Vamos a la tercera parte y la conclusión de la entrevista con Erika Buenfil. Sus amores. Arriega, abráseme. Amores Verdadero se convirtió sin duda en uno de los éxitos más recientes en la carrera de Erika Buenfil. Pero como todo buen melodrama, no estuvo exento de una que otra polémica. Ahora, ¿durante amor es verdadero? ¿Tuviste romance con Eduardo Yáñez? ¿Para qué ves? Nos caíamos tan bien. En una de las pruebas, teníamos que darnos un beso muy apasionado. Y me le voy encima. Y entonces él no sabe cómo reaccionar. Entonces cuando cortan dice, quiero hacer otra prueba. Le dije, yo vengo por el personaje. No quiero ligarte. Y de repente hubo un momento en el que yo ya me estaba confundiendo. O sea, ¿sí? Sí. Y entonces los dos dijimos, mejor trabajar. O sea, no pasó nunca nada. ¿Qué empezaste a sentir? Como que ya me estaba gustando, ¿no? Luego tuvimos ahí una discusión fuerte, a raíz de que él ya tenía una nueva relación. Y entonces le dije, trabajemos, güey, trabajemos. Y dijo, tienes toda la razón. Y volvimos a retomar. Hoy, cuando Erika Buenfil está a punto de entrar al aire en la segunda temporada de Por Amar Sin Ley, hace un balance de lo vivido hasta este momento. ¿Qué pienso de mí? Lo volvería a hacer. ¿Pasarías con todo igual? Sí, porque no me quiero perder de Nicolás. Porque vivo muy feliz y porque todo ha sido para ser una mejor persona. Y ahora le tengo menos miedo a las cosas. Y ahora me he vuelto más fuerte. Y ahora me he vuelto más segura, más divertida. Me río de todo. Sigo siendo muy niña cuando necesito serlo. Lástima que se murió mi mamá. Chinguentes porque nos hemos perdido tantas cosas juntas. O sea, se perdió muchos nuevos éxitos. Se perdió ver a su nieto. Ni modo, así pasa, ¿no? Pero no cambiaría nada. Y los errores y los güeyes que me hicieron daño. Pues fue parte de mi aprendizaje, ¿no? Solita. Me gusta la Erika de ahora. Bueno, pues estaremos viendo a Erika Buenfil. Muchas gracias, Erika, por la confianza en la telenovela, como dije, por Amar Sin Ley. Se parece cañón a Kimberly Dos Ramos, que es la nueva... Es la foto esa que ponen al final de las dos, están idénticas. Idénticas. ¿Y salen de qué? Madre hija. Ah, claro. Buen casting ahí, güero. O de hermano. Me hubieras preguntado a mí también unas cosas porque la güerita y yo andábamos de parranda mucho en Acapulco. Kimberly. ¿Tú y Erika? ¡No, hombre! ¡Erika! ¡Erika, mi güerita hermosa! ¡Ay, qué... Quiero sí! Y a mí hoy me dijo mucho gusto casi. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues no sé. Me la encontré el estornamiento. ¡Hola, Erika, cómo estás! ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Ah, pues nada más otra día prisa, pero eso es encantador. Ah, dije mucho gusto y me fui. Sí. Sí, sí, es encantador. Oiga... ¡Suscríbete al canal!